Buenas, buenos días de nuevo a todos, los que estén conectados, los que más adelante puedan ver este video. En este momento estamos hablando sobre diferentes instrumentos o técnicas para la evaluación del funcionamiento del cerebro. Hemos hablado de técnicas para evaluar la conducta, de técnicas para observar o cuantificar o comparar la estructura del cerebro. Ahora vamos a ver un grupo de técnicas que nos permiten evaluar o comparar el funcionamiento del cerebro mientras se realiza una tarea. Algunas generalidades de todas estas técnicas de imágenes funcionales, de neuroimágenes funcionales, es que todas se usan no para hacer diagnósticos, o sea, no en ámbitos clínicos, sino que se utilizan para ámbitos investigativos, principalmente en neurociencia cognitiva o en neuropsicología experimental. Son las técnicas reinas de la neurociencia cognitiva, las más usadas, las más queridas, las más apetecidas, pero son todas muy costosas. Es muy difícil realizar estas técnicas, todas las que están ahí. Se necesita tecnología también costosísima, se necesitan edificios enormes, se necesitan técnicos, un grupo de técnicos, de radiólogos, médicos, o sea, un personal que hace que estas técnicas sean muy complicadas de realizarlas. Para hacer un estudio que incluya estas técnicas funcionales, necesitamos cientos de millones de pesos o miles de dólares, cientos de miles de dólares, o sea, con un proyecto de 10 mil dólares, de 50 millones de pesos, no se puede hacer ni pensar hacer resonancia magnética funcional o alguna de ellas, y contando con el alquiler. Si tú quieres comprar los aparatos en un laboratorio, pues necesitas miles de millones de dólares incluso para poder hacer un laboratorio que tenga estos aparatos. Entonces, son técnicas de muy difícil acceso, son técnicas que, dado su difícil acceso, no son usadas por lo general en ámbitos diagnósticos clínicos, sino que son usadas en ámbitos investigativos por grandes universidades o institutos de investigación. Además, son técnicas que funcionan todas a partir de promedio, la promediación de la medición de decenas de personas. O sea, tú necesitas al menos 30, 50 personas y promediar la señal que has medido de varias de ellas y generar modelos estadísticos de todas ellas. Por lo tanto, cuando ustedes vean esos cerebros con colores que se activó por acá, que se desactivó por acá, no están viendo lo que pasó en el cerebro de una persona real, sino están viendo el resultado de un modelo estadístico reeleado a través de computador. Y como es un modelo estadístico, todas estas técnicas son sensibles de error, ¿sí? Y de varios parámetros técnicos bien particulares. Bueno, entonces, las principales serían la tomografía por emisión de positrones, PET, la espectrografía por emisión de fotón único, el SPEC, y la resonancia magnética funcional, que es la que más se usa, y la espectroscopía del infrarrojo cercano, o NIRS. La tomografía por emisión de positrones es una técnica derivada del TAC, o sea, también utiliza rayos X. Básicamente funciona a través de una inyección de glucosa radioactiva. Esta es absorbida por los tejidos que tienen mayor metabolismo. Recuerden que el metabolismo del tejido está relacionado con el consumo de oxígeno y de glucosa. Y la idea que está detrás de todas estas técnicas es que en la medida en que se mida el metabolismo, se mide la función del tejido. Es decir, si tú estás moviendo mucho tu brazo, pues va a aumentar la temperatura, el consumo de oxígeno, el consumo de glucosa, de músculo, ¿cierto? Y cuando yo haga la técnica esta, se va a ver más activado. O sea, el metabolismo. Lo mismo, entonces, se asume que es en el cerebro, pero tiene problemas. Se asume que si tú, para una tarea, si yo les ponga, piensen, piensen en qué harán mañana por la tarde. Entonces, si ustedes usan la corteza prefrontal, pues, usando el mismo principio, entonces, si las neuronas consumen más oxígeno y glucosa, esto deberá aumentar su metabolismo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ninguna de estas técnicas mide directamente la actividad nerviosa. Mide el metabolismo, que no es lo mismo. Y el principio de que hay una correlación entre aumento de metabolismo y de actividad nerviosa no siempre se cumple. Eso ahí hay problemas, para que lo tengan en cuenta. En esto, entonces, cuando un tejido se consume, cuando una célula se come el azúcar, liberan un fotón. Y ese fotón, pues, sale despedido y hay un gran tomógrafo, en este caso, con sensores que detectan los fotones y que reconstruyen en tomografías, también lo mismo, el grado de actividad. Es una técnica con una muy baja resolución espacial y temporal. Es decir, yo no sé en qué momento exacto está ocurriendo la actividad y no sé con precisión, con tanta precisión, dónde está ocurriendo la actividad, ¿sí? Dadas esas limitaciones de costo, de exposición a rayos X, de exposición a trazadores radioactivos y de la poca resolución espacial temporal, es una técnica que ya no se usa mucho. En raras ocasiones se utiliza más para rastrear, por ejemplo, moléculas. Por ejemplo, se inyecta el trazador, ya no a la glucosa, sino a metabolitos de dopamina, de serotonina, de oxitocina, y se mira durante una tarea determinada, ¿dónde estructuras cerebrales estarán usando más esos neurotransmisores o unos receptores? Incluso hay unas técnicas que se han combinado con la epigenética en unos experimentos bien bonitos. ¿Cierto? Profe, es que yo, esa parte es la que no termino de entender, ¿cómo es que pueden ver qué neurotransmisores son los que están? O sea, ¿cómo logran identificar qué es dopamina, por ejemplo? O sea, ¿cómo...? Porque la dopamina es una molécula, no, no identifica la dopamina directamente. Hasta donde yo tengo entendido lo que identifican es un metabolito de la dopamina. Por ejemplo, la dopamina está hecha a partir de tiroxina. Entonces, se inyecta, se crea un trazador radioactivo de tiroxina. Entonces, cada vez que la persona convierta la tiroxina en dopamina, se libera el fotón. Entonces, sería por medio de otras inyecciones, ¿sí? Sí, no es la misma inyección. Es un trazador específico, ya no para la glucosa, sino que se une a la molécula que tú deseas rastrear. Y, profe, ¿cómo hacen esas inyecciones? Aquí, intravenosa. Ah, o sea, no es necesariamente en el cerebro como tal. No, 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 no. Y ahí hay que esperar un tiempo mientras circula, y ahí hay un tiempo de sensibilidad. Eso tiene sus particularidades técnicas, metodológicas y éticas bien complejas, ¿no? Entonces, no es frecuente tener estos estudios. Entonces, básicamente lo que tú tienes es como un promedio de la actividad de decenas de sujetos y lo comparas con un modelo general que tienes y de acuerdo a eso vas construyendo las imágenes. Eso para todas estas técnicas, ¿sí? Y tienes, por ejemplo, este tipo de imágenes, más o menos, donde se está aumentando el consumo de glucosa cuando oyes una palabra, cuando ves una palabra, cuando hablas sobre esa palabra, cuando piensas en la palabra, ¿sí? Si dan cuenta, son imágenes que son muy gruesas, que no son tan bonitas y que no nos permiten responder tantas hipótesis investigativas. Muy bien. La resonancia magnética funcional. La gran reina de la neurociencia cognitiva. Casi que la neurociencia cognitiva se define por el uso de la resonancia magnética funcional. ¿Sí? Es una técnica con una alta resolución espacial, tiene una capacidad para detectar cambios a nivel de milímetros, ¿sí? No como el PET, que es a nivel de centímetros. Es una técnica que no necesita trazadores radioactivos, entonces no es tan invasiva, es más costosa. La más usada neurociencia cognitiva para resolver hipótesis de investigación, por ejemplo, los niños maltratados, ¿cómo es la actividad cerebral en una tarea de empatía entre niños maltratados y maltratados? ¿Cómo es una tarea o cómo responde el cerebro ante una señal, ante imágenes de armas entre personas expuestas y no expuestas al conflicto armado en Colombia? Sí, ese tipo de cosas se pueden llegar a responder con ese tipo de técnicas, ¿sí? Pero pues vaya y uno y financia, no es tan fácil conseguirse el dinero para hacer un estudio de estos, ¿sí? Permite, recuerden, siempre se está midiendo la actividad metabólica relacionada con una tarea que se está realizando dentro de un resonador magnético. No sé si a algunos de ustedes les han hecho una resonancia magnética. No funcionales, sino para una pierna, para una cabeza, para lo que sea. A mí, bueno, a mí lo que me hicieron, a mi hija le hicieron. ¿Alguno de ustedes les han hecho una resonancia magnética o un familiar de ustedes? Sí, profe. Sí, profe. Sí, también. Cuéntame la experiencia. ¿Qué tal es la experiencia de entrar a un aparato de esos? ¿Cómo comienza? ¿Qué sigue? ¿Cómo se sienten dentro? Pues es que a mí me hicieron de la cabeza y de por sí a mí no me gustan esas máquinas. Sí, los sonidos. Sí, profe. ¿Señor? Hola. ¿Me escuchas? Por lo general, tienen que prepararse, ¿no? Tienen que quitarse todo lo metálico. No pueden tener implantes metálicos, ni marcapazos, ni nada por el estilo. ¿Sí? ¿Qué tal es el sonido dentro de un resonador magnético? Es horrible. Horrible. Es grandísimo, ¿cierto? No es posible estar sin unos audífonos que te sellen, te ponen unos dentro y otros por fuera. ¿Sí o no? Sin embargo, también es horrible. O sea, como que aparte el tiempo, siento que el tiempo que uno está ahí también ya, como que uno ya quiere salir, como que ya no se lo aguanta más. Eso, no, lo mismo. Escriba los nombres. Esa es participación también vale por punto. Lo mismo. No te puedes mover. Tienes que quedarte quieto. Y si te mueven te regañan porque se daña la resonancia magnética. Porque hay unos modelos para poder hacer el mapeo. Y si te sales de ahí ya lo coincides dentro del modelo. Y lo que tú dices. Y es un túnel, un tubo ahí es el que estás metido durante al menos 20 minutos y el ta, 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 ta es aversivo completamente. Ahora, si te ponen a ti te dicen piense en el amor que siente a su mamá porque yo quiero responder la pregunta de cómo cambia la actividad cerebral cuando piensas en el amor hacia tu mamá y hacia tu novio o novia. Pues ¿quién puede pensar en el amor estando metido en un tubo de esos con ese sonido y con toda esa parte médica compleja, no? Es difícil, es difícil la validez de estas técnicas en términos de lo que están midiendo. Por eso es muy complicado tener dos estudios que encuentren lo mismo. Y hay una diversidad de estudios. Ustedes tengan mucho cuidado cuando lean estudios de resonancia magnética funcional porque detrás de eso hay mucho ruido que no se está teniendo en cuenta en la organización de la técnica. sino que da esas imágenes tan divinas tan titinas si uno dice ay mira ahí está alumbrando y uno ve los documentales y en los documentales se usan palabras tontas y es como que se iluminó el hipocampo el hipocampo no es una arbolita de navidad para iluminarse uno no tiene luces dentro del cerebro que se iluminen todo eso es un modelo estadístico y arte los ingenieros son los que son los duros pero de ahí a allá que tú estés viendo la actividad cerebral real no es cierto estás viendo el metabolismo promedio de una decena de personas corregido por una cantidad de algoritmos y comparado con unos parámetros estadísticos ¿si? entonces es un modelo y como es un modelo todos los modelos tienen limitaciones y nunca te hablas sobre la actividad cerebral o nerviosa te está hablando solamente del metabolismo que no siempre correlaciona ¿profe? ¿me escucha? sí, claro entonces siguiendo esa lógica será que igual que tal vez los constructos que se evalúan desde la neuropsicología tal vez también los los métodos que se usan para estudiar ¿van en algún momento a dejar de ser válidos? la importancia de cualquier tipo de métodos es que de cualquier trabajo experimental mejor es que se usen métodos convergentes es que tú no te confías solamente en un método tú no puedes validar la teoría solamente con resonancia magnética funcional necesitas unas buenas tareas unas tareas que tengan una validez ecológica y una validez de constructo y una validez de apariencia necesitas otras técnicas fisiológicas necesitas modelos con animales necesitas lesiones cuando tú comienzas a juntar la evidencia de muchas partes tú puedes contar una historia que por un lado sea más consistente más lógica teóricamente que no se contradiga y que te dé más herramientas para actuar en el mundo para evaluar pacientes para hacer prevención promoción para modificar el plan de educación nacional cosas por el estilo ¿sí? no es que no es que vaya la pena de validez sino que si tú utilizas solamente la técnica tu teoría o tu historia puede ser que no sea tan poderosa ¿sí? el poder te da una teoría en términos de justificación de validez de confiabilidad de consistencia y de aplicación a diferentes contextos se va creando en la medida que utilizas técnicas convergentes y niveles de mediciones traslacionales ¿vale? entonces no hay una técnica perfecta cada técnica te permite responder ciertas cositas y la teoría se construye a partir de diferentes técnicas ¿listo? esos son diferentes estudios que pueden ver para lo cual puede servir por ejemplo acá yo miro les presento imágenes positivas y centrales y comparo un grupo control versus un grupo cocaína y veo que los consumidores de cocaína de este estudio tienden a activar demasiado el núcleo acúmben y el caudado es decir los ganglios basales cuando se le presentan estímulos positivos y si yo uso lo uso con el resto de teorías que tengo sobre dopamina y demás puedo llegar a inferir que en estas personas hay una alteración en la conectividad dopaminérgica asociada con una hiperliberación de dopamina ante imágenes positivas que nos conlleva a una pobre regulación de su comportamiento ante las posibles recompensas ¿no? pero miren que contar esto no es solamente con neuroimagen necesito saber estudios con animales otro tipo de estudios otro tipo de estudios son estos por ejemplo efectos positivos de caminar en el envejecimiento saludable entonces vemos que las personas esas 300 personas que caminaron que solían caminar tenían una mayor actividad metabólica en esas áreas cuando se les hacía una tarea me imagino acá de solución de problemas espaciales y también veíamos ah bueno esto es como el resultado de un tratamiento ¿no? qué pasaba antes y qué pasaba después y también cómo el caminar permitía mejorar el funcionamiento durante en pacientes con daño con deterioro cognitivo leve muy bien ahora Diego yo tengo una pregunta cuéntame van escribiendo su nombre ¿no? sí todas estas técnicas que estamos viendo hoy son invasivas solo que unas menos que otras o hay algunas que no siempre hay un grado de invasividad ¿en todas? el diagnóstico es menos invasivo que unos rayos X o que una inyección al cerebro o con trazado radiomagnético en las venas o que una cirugía del cerebro depende del nivel pero todas interfieren de alguna forma incluso las de neuromodulación vamos a ver más adelante bueno entonces la espectroscopía del infrar dime cuando dices que son invasivas a que te refieres como como afecta al cerebro yo esto lo he explicado en la clase anterior ¿sí? y es que tanto interfieren con el funcionamiento del sistema ¿sí? si tú cortas un pedazo de cerebro interfieres muchísimo si tú emites unos rayos X interfieres pues también alto pero no tanto si emites un campo magnético interfieres menos pero también interfieres ¿cierto? o si emites una onda electromagnética o sea una luz un rayo de luz interfieres todavía menos o si no proporciona nada simplemente un crucigrama pues interfieres todavía menos ¿sí? sí gracias muy bien entonces sigamos acá esta es la espectroscopía del infrarrojo cercano o NIRS ¿sí? que resulta que hay un espectro cercano al infrarrojo recuerden que la luz va la luz visible va del rojo al violeta más o menos ¿sí? y cercano al rojo o por debajo del rojo hay un espectro lumínico que por lo general no solemos ver que es infrarrojo ¿sí? este es un infrarrojo ultravioleta dos rayos entonces esto es infrarrojo esta técnica consiste en emitir esta luz infrarroja y como los vasos sanguíneos pues son rojos por el tipo de la hemoglobina que transportan los glóbulos rojos entonces esto se entre mayor transporte de glucosa y de sangre oxigenada mejor dicho entre mayor que el flujo de sangre oxigenada haya en cierta área cerebral pues mayor absorción de esa luz roja va a haber entonces tengo una fuente de luz infrarroja y unos detectores de luz infrarroja y eso se genera ese arquito que le llaman banana y pues yo puedo construir imágenes también 3D del nivel de funcionamiento esta es una técnica que no tiene las restricciones es un poco más económica que el que la que la que la resonancia magnética funcional pero tiene es también mucho más fácil de usar porque la persona no tiene que estar tan quieta se puede mover puede interactuar con otras personas entonces es una técnica muy útil en neurociencia social cuando le digo que las personas interactúen eso no se puede hacer en resonancia magnética funcional con facilidad además esta técnica la gran limitación de esta técnica es que solamente es sensible a los cambios corticales el la luz infrarroja no va a llegar hasta el tálamo el hipocampo el hipotálamo el símbolo entonces es una técnica para cuantificar cambios metabólicos de flujo de oxígeno principalmente en la corteza cerebral ¿cierto? bien entonces acá por ejemplo está en la tarea matemática vemos cómo va cambiando el metabolismo en la corteza prefrontal a través de la dificultad de la tarea matemática entonces esto lo estaría probando lo estaría midiendo en la figura de abajo que la corteza prefrontal dorso lateral participa en tareas con alta dificultad ¿sí? ay se me perdió me va a ver ¿alcanza a ver la imagen? les voy a poner la lupa perdón bien esta es una técnica muy usada en niños por ejemplo bebés o algo así que en su función técnica a los cuales es muy difícil tenerlos dentro de un resonador bien limitaciones de las técnicas de neuroimagen principalmente las de neuroimagen funcional ¿sí? ¿qué ven ahí? ¿quién le dice qué ven ahí? es un animal un pez un pez un salmón les gusta la carne de salmón ¿qué tiene ese salmón? esto es una resonancia magnética funcional hecha a un salmón lo particular de ese salmón es que está muerto lo acaban de sacar del congelador y lo otro particular es que está realizando la tarea de teoría de la mente sumaron una tarea de teoría de la mente se la aplicaron al salmón muerto y tuvieron esa imagen de resonancia magnética funcional ¿sí? y ustedes se preguntarán ¿cómo carajos hay un salmón muerto puede tener actividad cerebral durante una tarea de teoría de la mente y pues yo les diré no es posible que la tengan ni los salmones tienen teoría realizan tareas de teoría de la mente no tienen esa capacidad ¿sí? para ponerse en el lugar de otros ni los salmones muertos tienen actividad cognitiva y mucho menos cerebral entonces lo que pasa con estas técnicas es que estas técnicas tienen unos algoritmos de corrección de errores o sea ellos miden y corrigen errores basados en el promedio de la actividad preestablecida ¿sí? y esto depende más del modelo matemático y el ingeniero que lo esté programando que de en realidad la actividad cerebral que se está observando entonces estamos observando algo muy artificial siempre que los estudios tengan en cuenta que es un modelo matemático abstracto que se ha construido con los algoritmos particulares y por lo tanto pues tiene amplísimo error como este esto es un error y es detectar actividad cerebral donde nunca la va a poder llegar a ver ¿sí? esto es un artículo esto es un artículo y es para alertarnos de la dificultad de esta técnica ¿no? además pues muchas personas hacen interpretaciones graves e inadecuadas ¿sí? interpretaciones como que el cerebro se ilumina o como que las neuronas están más activas o excitadas yo uno yo no puedo mirar excitación cerebral a través de esta técnica ni siquiera inhibición la excitación inhibición ambas consumen oxígeno no sé qué está pasando allá ¿sí? tampoco puedo ver la neurotransmisión es una técnica que solo esas técnicas responden al metabolismo al consumo de azúcares y oxígeno ¿sí? no son sensibles a la inactividad y recuerden que el cerebro es una sinfonía que no solamente la actividad es importante en cognición sino que los silencios son importantes ¿sí? son técnicas estadísticas con gran posibilidad de error ya lo mencioné dependen de un marco conceptual claro y si tú no tienes psicología detrás de esto si tú no tienes una buena tarea si tú no sabes qué es lo que quieres medir no tienes unos constructos robustos y válidos las técnicas no sirven para nada ¿sí? es hay que tener cuidado con otros problemas metodológicos ¿sí? lo que ya hablamos del problema de que el paciente no se pueda mover entonces son técnicas que no sirven para medir por ejemplo conductas abiertas más bien conductas encubiertas como leer como pensar como sentir todo eso son conductas encubiertas es decir que uno se va directamente pero aquello que necesite moverte no se puede hacer porque por ejemplo para la escritura ¿cómo evaluas tu escritura ahí? es muy difícil porque la persona no puede mover las manos a lo mucho lo que les pone son unos teclados para que opriman y los entrenan por horas o por minutos en cómo oprimir o no oprimir una tecla sin ver la tecla o acá en el pecho ¿sí? porque no pueden mover los brazos y cosas por el estilo por lo general estos estudios son hechos con muestras pequeñas lo cual limita mucho la validez del estudio la generalización del estudio ¿sí? y limitado pues a lo es muy difícil estudiar movimiento cuerpo emociones relaciones cambios corporales interacciones sociales ¿sí? abrazos o sea cosas por el estilo y tengan en cuenta con las inferencias ¿no? o sea por ejemplo el meme que está ahí ¿no? ¿quién me lee el meme? por puntos por puntos los que no están en puntos se le dan el meme y se apuntan en el chat llega profe dale en español en español ah bueno nuestro estudio de FMRI encontró que sujetos que estaban performando una tarea de memoria simple mostraban actividad en las partes del cerebro asociadas con los sonidos altos y mostraban claustrofobia además de se les tenía que quitar como las joyas eso eso ¿qué es lo que nos muestra este estudio? que las personas se ponen muy ansiosas cuando les quitan las joyas los encierran en un tubo y les ponen unos sonidos horribles esos son los problemas metodológicos del FB listo esto también fue de bastante este estudio surgió en el 2016 creo que fue y es que detectaron que uno de esos algoritmos tenía un bug tenía un error gravísimo lo cual baneó casi 40 mil artículos publicados antes del 2008 o antes del 2010 algo así la mayoría de los estudios de resonancia magnética funcional publicados antes del 2010 son ampliamente sospechosos porque el algoritmo tenía un problema del que lo digitó del programador a ese programador yo creo que le dieron lo linchar ¿no? y esto conllevó a una gran cantidad de errores en las inferencias en las teorías que vemos en los libros que ustedes leen acá está el artículo muy bien otro problema grande de todas estas técnicas de de neuroimagen funcional es el problema de la inferencia inversa y tengan mucho cuidado con ello y eso es un problema para toda la medicina en psicología ¿sí? déjenme venir voy a hacer un video y pueda parar voy a hacer un video aparte con eso ¿sí? 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 ¿sí?